Bueno, primero le quería agradecer a Juan por la invitación y presentarme un poco para los que no me conocen. Yo soy Sofía Beltrame, soy especialista en neurocirugía, actualmente trabajo en el servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Italiano y completé también mi formación como neurocirujana en el hospital. Y le agradezco mi formación en cirugía MIS a los doctores GEM y Landriel, que me encantaría nombrarlos, porque la realidad es que ellos colaboraron en Demasía con mi formación en todo lo que es tubular y MIS en general. Con respecto a las metástasis vertebrales, os voy a hablar del manejo general, Majo creo que después va a ser mayor hincapié en la colocación de tornillos y demás, en lo que es la técnica quirúrgica, pero me parece que el manejo está bueno en cuanto a las actualizaciones y porque es relevante siempre tener en cuenta las técnicas mínimamente invasivas. Entonces, en primera instancia, como sabemos, las metástasis espinales ocurren en un 20 o un 40% de los pacientes con enfermedad oncológica, maligna, hasta un 20% desarrollan compresión medular y por ende posiblemente síntomas neurológicos y el tratamiento es meramente paliativo. Estamos en un tipo de patología que es sistémica y, digamos, en esta instancia, hoy por hoy se considera que el tratamiento es paliativo y como cirujamos tenemos que brindarle ciertos objetivos a los pacientes que tratamos. Entre esos objetivos, sí, encontramos el alivio del dolor, obviamente, que es el principal motivo de consulta en estos pacientes, evitar la progresión del déficit neurológico, el control local de la enfermedad, que lo vamos no solamente a hacer con el tratamiento que, como cirujanos, le apliquemos, sino con el tratamiento, digamos, médico. La estabilidad espinal, que sí, digamos, es de nuestra responsabilidad como objetivo principal, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, sí, que me parece muy importante recalcarlo. Y esto que ha aparecido en los últimos reportes bibliográficos, también la erradicación de un número limitado de oligometástasis, que son depósitos de la enfermedad a nivel espinal, que lo vamos a lograr también gracias al tratamiento médico. Y para esto, nosotros necesitamos de un equipo multidisciplinario, o sea, no solamente los cirujanos tenemos que tener acceso a este tipo de patologías, sino también los oncólogos, los clínicos, que se van a encargar de optimizar al paciente para que esté mejor para la cirugía, neuroradiólogos que nos colaboren con las imágenes, radioterapeutas, especialistas en radioterapia. Bueno, la frecuencia obviamente aumenta, luego de los 65 o 60 años, la gran mayoría se encuentran en la columna torácica, como dijimos previamente, el dolor axial, es el principal síntoma, y este dolor axial limita mucho al paciente, o sea, incluso puede imposibilitarle la bipedestación, lo que nos va a bajar mucho el estado general de nuestro paciente. Si vamos a encontrarnos con pacientes postrados por dolor, nos baja mucho el Karnofsky, y algo muy importante, más allá de la parte neurológica, que todos lo sabemos que puede también presentarse en estos pacientes, es que se trata de pacientes frágiles, y en esto radica la importancia de la cirugía mínimamente invasiva en estos pacientes, y siempre tenerla en cuenta, si bien no la vamos a poder utilizar en el 100% de los casos, porque a veces es complejo en la charnel, la cervicotorácica, hacer una fijación, o sea, y se requiere de otro tipo de intervención abierta, siempre hay que considerar la cirugía MIS, son pacientes inmunosuprimidos, son pacientes que tienen déficit proteico, son pacientes que, digamos, están caquécticos, que están anoréxicos, y necesitan el abordaje MIS. Bueno, nosotros nos manejamos con el NOMS, que es un marco de trabajo que se publicó en el 2013 por el equipo SORG, que hoy por hoy, digamos, está constituido por varios referentes como Loeffer, Bilsky y demás, este marco de trabajo que fue publicado por el Memorial Sloan Catering Cancer Center, establece, digamos, un marco de trabajo, una guía que no va a ser aplicable al 100%, o sea, cada tratamiento va a ser individualizado de nuestros pacientes, pero sin embargo, o sea, como que establece un vocabulario común, ¿no?, entre el grupo de trabajo, no solamente los cirujanos de diferentes centros, sino también entre todo el equipo multidisciplinario que actúe en el tratamiento de la metástasis, ¿sí?, y mantiene los conceptos básicos de la cirugía espinal, que son siempre la descompresión, la alineación y la estabilización. Y tenemos que considerar hoy por hoy que el tratamiento de elección para las metástasis vertebrales es la radioterapia, es la radioterapia, entonces como cirujanos nos tenemos que ubicar, digamos, en lo que nosotros tenemos que hacer, y sin embargo conocer también el resto del marco teórico del NOMS, porque también podemos colaborar con los oncólogos, podemos colaborar con nuestros conocimientos, también a decidir cuál es el mejor tratamiento y con los radioterapeutas, y en general, con nuestros conocimientos para poder optimizar el tratamiento del paciente. Entonces, ¿qué nos dice el NOMS? El NOMS trabaja con cuatro puntos, un punto neurológico, ¿sí?, el neurológico valora el grado de invasión del canal y de las estructuras nerviosas, o sea, no solamente el cordón medular, sino también, por ejemplo, las raíces nerviosas, que a veces no las tenemos en cuenta. Entonces, tiene en cuenta el examen neurológico y el grado de compresión del canal con la clasificación de Bielski, que es lo que nosotros utilizamos, que valora en un T2 axial, en el sitio en donde existe la mayor compresión, ¿sí?, estableciendo tres grados, o cuatro grados. El grado cero es un tumor que está confinado al tumor, el grado uno es un tumor en donde ya hay invasión epidural, que se divide a su vez en un grado uno A, en donde no hay contacto con el saco, un grado uno B, en donde hay contacto con el saco pero no lo comprime, y un grado uno C, en donde hay un contacto con el saco y lo comprime levemente. El grado dos, en donde ya hay compresión del saco, pero yo tengo el líquido cefalorraquidio visible, y un grado C o un grado tres, en donde yo ya no tengo el líquido cefalorraquidio visible. Y es muy importante, como dije, evaluarlo en un T2 axial, ¿no? Se puede evaluar en un parasagital o en un sagital, no, el T2 axial. Con respecto al punto oncológico, esto radica en la respuesta del tumor a la radioterapia, que es el tratamiento, como dijimos, principal de estos tumores, así como también a otros tratamientos, pero principalmente a la radioterapia. ¿Y qué tipo de radioterapia? A la radioterapia externa convencional. Esto fue validado para la radioterapia externa convencional, y determina la radiosensibilidad del tumor primario. Entonces tenemos tumores altamente radiosensibles, como ser el linfoma, el mieloma, el plasmositoma, el seminoma, el germinoma, tumores de mediana radiosensibilidad, como mama, próstata, ovario y el carcinoma neuroendocrino, y tumores radiorresistentes, como ser el tumor de riñón, el CEA de tiroides, colon, hepatocarcinoma, pulmón, de células no pequeñas, o sea, adenocarcinoma o carcinoma escamoso, sarcoma, melanoma. Esto va a ser muy importante determinarlo porque va a determinar el tipo de radioterapia que pueda recibir el paciente para tratar la lesión, que como dijimos es el tratamiento primordial. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento radiante según la histología y el grado de compresión del canal? Si tenemos tumores altamente radiosensibles, independientemente del grado de la clasificación de Bilsky, podemos utilizar, y si el paciente tiene o no síntomas neurológicos, podemos utilizar radioterapia externa convencional, si tenemos acceso rápido a que el paciente pueda hacer este tipo de radioterapia, sin necesidad de necesitar ningún gesto de descompresión, principalmente en los grados 2 y 3, o si el paciente tiene síntomas neurológicos, porque se ve que la radioterapia descomprime y alivia el dolor del paciente rápidamente, en los tumores que son altamente radiosensibles. En el caso de tumores de mediana radiosensibilidad, podemos utilizar también radioterapia externa convencional, en los tumores radiorresistentes, sí o sí radiosirugía. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? En el caso de los Bilsky 0, 1A, y uno ve, en el caso del tratamiento radiante, en los radiorresistentes, como dijimos, siempre radiosirugía. Y lo que se usa habitualmente, como el tumor está casi confinado a la parte ósea de la vértebra, se usa directamente una sola dosis de 24G. En el caso de los tumores con una compresión mayor, grado 2 y 3 de Bilsky, lo que se hace primero es una cirugía de descomprimación, que en realidad hoy por hoy la llamamos más cirugía de separación, y ahora vamos a ver este concepto, y luego radioterapia. Que en general, en estos casos, como ya tenemos mayor compromiso y más cercanía a estructuras neurales que queremos proteger, se utiliza como mínimo más de 15G. Es lo mínimo que podemos usar. Por eso va a ser tan importante el concepto de cirugía de separación, para separar al tumor de estructuras neurales relevantes, como raíces nerviosas, el saco dural, la médula, y demás. En el caso de los tumores de tipo 1C, si uno tiene facilidad, tiene un centro en su hospital, que digamos en donde se haga radiosirugía, y donde una tenga acceso rápidamente, se puede intentar realizar un tratamiento radiante hipofraccionado de radiosirugía. Si uno no tiene acceso rápidamente, se debe realizar una cirugía de separación y posteriormente radiosirugía. ¿Qué es esto del concepto de cirugía de separación o descompresión? Como dijimos, para un tratamiento efectivo de las metástasis espinales se requiere 15G, más de 15G que le den al target, que se conoce, que uno quiere cubrir, que es el target volumétrico clínico, que es lo que nosotros vemos en gris. Sí o sí tenemos que darle 15G. ¿Qué es la cirugía de separación? Nosotros necesitamos, para poder hacer este tipo de tratamiento, como neurocirujanos, estamos en el planning, una separación de al menos 2-3 milímetros con respecto a las estructuras neurales, ya sean raíces o saco tecal. El objetivo, digamos, de esto es poder, entonces, ya sea con un acelerador lineal tipo LINAC o con gamma knife, con lo que dispongamos, sí, es, digamos, darle al target una alta dosis, sí, de rayos, tratando de establecer algo que se llama mapa de isodosis, sí, si yo tengo esta separación de 2-3 milímetros con respecto a estructuras que yo quiero proteger, se va a establecer un mapa, sí, de cómo se va a ir distribuyendo hacia afuera esta gran dosis de radiación que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, fíjense en el dibujito de abajo, que se establece algo que se llama cold zone, ¿sí? O zona fría, que es lo que se ve en azul en el dibujo del centro, en donde yo ya tengo 12G, que ya no resulta tóxico, ni para la médula, ni para estructuras adyacentes, como el esófago, como el intestino, que yo también tengo que cuidar, ¿sí? Y todo este planning participan los neurocirujanos, porque esto es radiocirugía estereotáctica guiada con imágenes, entonces tenemos que conocer también un poquito de esto, y no solamente como dejarlo en manos del radioterapeuta, ¿no? Los esquemas comunes, acá los puse al costadito por si les interesan, son, como dijimos, de 16 a 18, entre 18 y 24G, dependiendo de cómo esté localizado el tumor en una fracción, o ya terapias hipofraccionadas. ¿Cuáles son las complicaciones de la radiosilugía, que es nuestro tratamiento de elección, generalmente para este tipo de lesiones? La primera, ¿sí? Es, obviamente, que haya una lesión medular, ¿sí? Por ejemplo. Esto ocurre en menos del 1% de los casos si hay un planning adecuado, ¿sí? De todas maneras, puede pasar que haya toxicidad de las estructuras neurales. Otro defecto que está, digamos, descripto, es que el paciente tenga en las primeras 24 a 48 horas dolor, y esto se puede reducir dándole al paciente 3 a 5 días antes corticoides. Y con respecto a la otra complicación que tiene la radiosilugía, son las fracturas de la vértebra involucrada lejanas. Algunos sugieren realizar, digamos, plannings hipofraccionados de radiosilugía para poder reducir esto. Pero, ¿qué pasa? Está objetivo en la literatura que el control local de la enfermedad es mejor si se utilizan, digamos, terapias de una sola fracción. Esto es un poco para hablar de, generalmente, el tratamiento de elección en estos pacientes. Por respecto al componente mecánico, que también, digamos, además de lo que sería la descompresión del canal, o sea, la parte, digamos, del NOMS, que también nos compete, es la parte mecánica. Para la parte mecánica, para establecer la estabilidad de la columna, lo que utilizamos es el SINS, que nos ayuda a saber si la columna está estable, inestable, o si está, digamos, con una estabilidad indeterminada, en donde va a ser criterio del cirujano realizar o no una estabilización, o bien algún procedimiento, por ejemplo, de cementación, ya sea una vertebroplastía o una SIFO, dependiendo de cómo sea la patología. Hay otros scores, como el score de Harrington, pero que susta menos, el que más está establecido y afianzado por el NOMS, es el SINS. Luego, para establecer la sobrevida del paciente, también existen muchísimos scores, el que más utilizamos es el Tokuhashi, que tiene en cuenta el Karnofsky, el número de metástasis extraóseas del paciente, el número de metástasis vertebrales que tenga el paciente, el número de metástasis que tenga el paciente en órganos internos, cuál es el tumor primario, también la histología, y el estatus neurológico del paciente. Y con esto se establece un score de sobrevida. ¿Por qué esto es útil? Porque de esta manera nosotros podemos saber si el paciente va a también tener capacidad de soportar el tratamiento que nosotros le vamos a proponer. No solamente el score de Tokuhashi nos da una impresión de sobrevida, sino que también nos da una impresión, también tenemos que tener en cuenta cómo está el paciente en cuanto a sus comorbididades generales, no solamente en cuanto al estatus sistémico de su patología. Pero bueno, el score de Tokuhashi se utiliza muchísimo, nos da una idea, así que hay que tenerlo en cuenta. Obviamente hay otros scores, como el score de Tomita, y a mí un score que me gusta mucho y que lo uso bastante es el SORT, que es un nomograma, también diseñado por este grupo de trabajo, que me parece que es bastante útil, completo, y en un estudio de validación se ha visto que predice de mejor manera la sobrevida global a los 3 y 12 meses, comparados con otros scores, incluyendo el Tokuhashi. Entonces, esto es a modo de resumen, como dijimos, los tumores que tienen bajo grado de compresión epidural, sin mielopatía, y son tumores radiosensibles, radioterapia convencional. Alto grado de compresión medular epidural, con o sin mielopatía, un tumor radiosensible, radioterapia convencional. O sea, no nos cambia. Siempre que es un tumor radiosensible, radioterapia convencional. Bajo grado de compresión medular, pero con un tumor radiorresistente o previamente irradiado, radiosirugía. Alto grado de compresión medular, tumor radiorresistente o previamente irradiado, cirugía de separación, más radiosirugía. Si la columna está inestable, gracias al SINS, tenemos que realizar una estabilización, y si el paciente tiene una enfermedad sistémica muy diseminada, mal pronóstico o no tolera la cirugía, bueno, proponer directamente hacer un tratamiento radiante. Esto obviamente, como dijimos, se ve con todo el equipo multidisciplinario. Con respecto a la inmunoterapia, hoy por hoy ha venido a revolucionar un poco, porque de hecho, o sea, hasta se empieza a dudar, hoy por hoy hay muchos trabajos que dudan de la concordancia con el Tokuhashi, que no contempla estas nuevas terapéuticas, en donde se utilizan anticuerpos monoclonales, hay otros targets de tipo receptores para la apoptosis, tiros inquinasas, bueno, un montón de nuevas medicaciones que inhiben el factor de crecimiento epidérmico, el BF, bueno, demás, que, digamos, o sea, ya está visto y demostrado, que aumentaron la sobrevida global de los pacientes y la sobrevida libre de enfermedad, y han mejorado la calidad de vida de los pacientes con metástasis de pulmón, melanoma, sea de mama, sea renal, sea de próstata, o sea, antes, o sea, previo al advenimiento de la inmunoterapia, los tumores, el CEA de pulmón, el CEA de colon, y los tumores, las metástasis vertebrales con primarios de origen desconocidos, tenían, o sea, un pronóstico horrible, menor a cuatro meses de sobrevida, hoy por hoy la realidad es que ha mejorado muchísimo gracias a la inmunoterapia. De hecho, hay un dato que a mí me resultó de suma relevancia cuando leí un poco acerca de todo lo que es la terapia molecular, es que hay un efecto que se llama efecto abscópico, que está todavía viéndose en lo que serían las metástasis vertebrales, que, digamos, uno realiza radiocirugía y inmunoterapia en simultáneo, y lo que se ve es que si el paciente tiene metástasis en otros lugares del tumor primario, hay como un fenómeno de reducción tumoral, eso se llama efecto abscópico, y se piensa que está, digamos, dado por una inmunomodulación que produce la combinación de los dos tratamientos a nivel sistémico. Bueno, esto es un trabajo publicado por el servicio de ortopedia del hospital, en donde se establece, digamos, esta concordancia, la utilidad del Tokuhashi, se reclutaron pacientes entre el 2004 y el 2014, todos con requerimiento de cirugía, y, digamos, se estableció la concordancia, digamos, de la sobrevida de estos pacientes operados con el Tokuhashi. Se ve una concordancia de aproximadamente el 70%, principalmente para los pacientes, digamos, con, o sea, una muy buena sobrevida, como los del grupo 3 del Tokuhashi, o con muy mala sobrevida, como los del grupo 1 del Tokuhashi. Los del grupo 2 se vio que la concordancia era un poquito menor, que tenían sobrevidas un poco más aumentadas, ¿sí? Con respecto a lo que decía el Skortohuhashi. Pero bueno, se estableció en líneas generales que sigue siendo una herramienta útil, a pesar que hoy por hoy, digamos, tenemos el advenimiento de todas estas nuevas terapéuticas. Con respecto a este artículo de Fisher, que me parece, y de Bilsky, muy interesante, ellos establecen como puntos importantes, obviamente, el papel de la radiosirugía, de las técnicas MIS, el papel de la inmunoterapia en el tratamiento de las metástasis vertebrales. Ellos, digamos, hacen mucho hincapié en lo que sería la cirugía híbrida, o sea, la cirugía de separación, más la radiosirugía. Las fijaciones cortas que incluyan solamente la vértebra afectada, ¿sí? Para esto se pueden utilizar técnicas de aumentación de los tornillos, con tornillos fenestrados, o también se puede utilizar unos tornillos autoexpansibles que ellos proponen, para lograr un mayor grado de, digamos, de fijación, ¿sí? Y también proponen el uso de radiofrecuencia para el control del dolor con o sin cementación, ¿sí? Eso es todo lo que arroja este artículo que la verdad que lo recomiendo. Este es un estudio que hicimos con el doctor Hem acerca de la utilidad de la cirugía mínimamente invasiva en metástasis espinales, ¿sí? Y, digamos, con respecto a nuestros resultados, tuvimos muchos, sea de mamas, sea de pulmón, sea de colon, o sea, mucho carcinoma, ¿sí? Que es el tumor más frecuente en los adultos. Digamos, lo que vimos y nos arrojó como resultados es que la cirugía MIS claramente es muy superior, digamos, a la cirugía abierta, obviamente en cuanto al control del dolor rápido del paciente, la disminución del uso de opioides, la mejoría del déficit neurológico. Obviamente esto no fue un estudio comparativo con pacientes abiertos, sino que queríamos ver nuestros resultados utilizando el marco de trabajo NOMS, ¿sí? Y utilizando la cirugía MIS. Vimos que los días de internación fueron bajos, que el paciente prácticamente no requería, o sea, ninguno requirió transfusiones intraoperatorias, si tuvimos complicaciones muy bajas. De hecho, la única complicación quirúrgica que hubo fue una pequeña deslicencia herida que se solucionó con una sutura, gracias a este abordaje, la colocación de los tornillos de tipo Wilse, entre el multifidus y el longisimus, que nos permite, no, digamos, disecar el músculo, sino que vamos en el plano, ¿sí? Entonces, como conclusiones, siempre recordar que la radioterapia es el tratamiento de elección, que hay un cambio como paradigma quirúrgico, digamos, desde la máxima citorreducción a la cirugía de separación, la importancia del SINS para el cirujano, obviamente, con o sin cementación, ¿sí? Y el hecho de plantearnos fijaciones cortas cementadas, ¿sí? Acá tenemos algunos casos que los hice con el doctor Landriel y con el doctor Hem, gracias a ellos, bueno, como les comentaba, tuve esta formación, en el, por ejemplo, esta paciente femenina, de 43 años de edad, con el antecedente de un CA neuroendocrino, de cuello uterino, que había sido tratado, la paciente concurre con déficit neurológico de 48 horas de evolución, y dolor dorsolumbar invalidante, que aumentaba por la noche, ¿sí? O sea, y que aumentaba con la dipeestación, o sea, que tenía un componente mixto, mecánico y biológico, de 20 días de evolución, progresivo, ¿sí? Era un Frankel D, tenía hiperreflexia, Babinski, o sea, signos de liberación piramidal. Acá tenemos las imágenes de resonancia y de tomografía, en donde lo que vemos es a nivel de T12, fíjense en el T2 axial, ¿no? Cómo es un grado C de Bilsky, no vemos prácticamente líquido cefalorraquidio, ¿sí? Entonces, en lo que sería la escala de Bilsky, tenemos un grado 3 o un grado C, hicimos obviamente el SINS, nos dio un SINS de 11, indeterminado, y un Tokuhashi de 8, ¿sí? O sea, una sobrevida baja. O sea, esa es la realidad. Entonces, ¿cuál fue el objetivo con esta paciente? Mejorarle la calidad de vida, mejorarle el dolor, y obviamente la progresión de los síntomas neurológicos. Entonces, lo que hicimos fue, primero, una fijación percutánea, ¿sí? Un nivel por arriba, un nivel por debajo de la vértebra afectada, se hizo una cementación de esa vértebra, ¿sí? Y utilizamos un retractor de tipo Caspar, ¿sí? Para poder realizar una descompresión de la zona afectada. Acá tenemos las imágenes posoperatorias, ¿sí? Mostrando la cementación, la correcta colocación del implante, y la correcta descompresión con el retractor, que gracias, o sea, el Caspar tiene la, como todos sabemos, tiene esa posibilidad de apertura, ¿no? Y de hasta tres niveles, puede realizar una descompresión. Así que, es muy bueno para quedarse seguro, también, de que ha logrado una correcta descompresión del paciente. Y el último caso, una femenina de 37 años de edad, que había tenido como antecedentes en el 2009, un CEA de mama, que había sido tratado, la paciente consulta por dolor, principalmente dolor axial, la paciente no podía levantarse de la cama, era un dolor mecánico puro. La paciente estaba cursando el octavo mes de gestación, y no tenía déficit neurológico. Acá tenemos las imágenes, vemos una lesión sumamente lítica, que compromete el cuerpo del E1, y vemos que, con respecto a la compresión epidural, digamos que la médula está libre, se ve líquido, y no se ve, digamos, en esta zona del cono, una gran compresión. Sí vemos una lesión sumamente lítica, y vemos también lesiones en otros lados de la columna, así como, por ejemplo, el sacro, lesiones en L2, en T12, más pequeñitas, pero las vemos. Entonces, múltiples lesiones metastásicas a lo largo de la columna, en, digamos, la clasificación de Bilsky, 1B, un SINS de 15, o sea, esta lesión de la charnela, está, o sea, nos dio inestable el score, y un Tokuhashi de 11, si la paciente tenía metástasis generalizadas. ¿Por qué decidimos operar a esta paciente? No solamente para mejorarle la calidad de vida, o sea, sino porque también, gracias, hoy por hoy, a lo que nos brinda, como información, la inmunoterapia, nosotros sabemos que estos, el pronóstico del SEA de mamá, ha cambiado muchísimo, gracias a las mutaciones del ER2-Neu, la detección de esto, y saber que este tipo de lesiones, son hormonodependientes, y la paciente estaba cursando un embarazo. Entonces, lo primero que se hizo, obviamente, es inducir el embarazo, se hizo una cesárea programada, y posteriormente, lo que se realizó, es una cirugía de estabilización percutánea, de fijación, ¿sí? Más cementación del E1, en este caso, no se requirió realizar una cirugía de descompresión, porque la paciente no tenía compresión, digamos, del saco, del cono, acá tenemos las imágenes posoperatorias, y a su vez, también se cementaron dos vértebras de arriba, en donde la paciente también tenía lesiones importantes, pero no se veía una clara inestabilidad, ¿sí? Estos son los controles posoperatorios, y la paciente evolucionó sumamente bien, de hecho, como, digamos, comenté anteriormente, esta paciente, nos llevamos una gran sorpresa con el doctor Hem, de que nos mandaba fotos, digamos, muchos años después, o sea, según la predicción de Tokuhashi, tenía una sobrevida menor a 6 meses, y, digamos, a muchos años de seguimiento, la paciente tenía una calidad de vida completamente normal, y pudo ver crecer a su hijo, que es sumamente importante, y esto, digamos, tiene que ver no solamente con nuestra participación, sino también con la participación de los oncolos, y todo el equipo médico, que, bueno, es de gran colaboración para el tratamiento de estos pacientes. Así que, bueno, muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad, y aquí tienen, bueno, mi mail también, si me quieren hacer alguna consulta, o para lo que necesiten. que bueno, muchísimas gracias. Bueno, Sofí, muchas gracias. 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 Gracias.